Hola, espero se encuentren bien. En esta ocasión daremos una breve explicación sobre lo que sería la interacción entre el consumo de alcohol y el uso de ciertos medicamentos o fármacos. Una pregunta pues habitual que nos hacen los pacientes, o que más bien se hacen los pacientes durante el tratamiento con medicamentos, en especial si son antibióticos, es saber si está permitido beber alcohol mientras se sigue o se toma determinado medicamento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante pues conocer los efectos que puede tener el consumo del alcohol sobre los medicamentos? Pues porque el consumo de alcohol actualmente es muy frecuente y este puede afectar lo que es la acción o cómo actúan los medicamentos en lo que sería el cuerpo de una persona. Entonces pues la pregunta sería, ¿se puede beber alcohol? Obviamente no es lo más adecuado, se puede hacer, pero hay consecuencias o riesgos debido a que el consumo del alcohol puede modificar el efecto de lo que son los medicamentos o su metabolismo en el cuerpo de aquella persona que lo está tomando, dependiendo obviamente de si es un consumo agudo o es un consumo crónico. Aquí las interacciones que puede tener el alcohol con los medicamentos se conocen como interacciones de tipo farmacocinéticas. Clásicamente consiste en una disminución o inhibición de la actividad de las enzimas o una inducción o aumento de lo que sería la actividad de estas enzimas que se encargan de metabolizar a los medicamentos en el cuerpo de la persona. O también tenemos las interacciones de tipo farmacodinámica que básicamente consiste en un aumento del efecto o de la actividad del medicamento en el cuerpo que se conoce como efecto aditivo. También existe lo que se conoce como el efecto antavus o efecto disulfiram que sucede cuando se toman ciertos medicamentos con alcohol y se presenta como lo que podríamos decir como un tipo de resaca intensa porque se va a alterar lo que sería el metabolismo del alcohol por este uso de ciertos medicamentos muy específicos. Más adelante vamos a comentar un poco más sobre lo que sería el efecto antavus. Entonces ¿qué sucede durante el consumo ocasional o consumo agudo de lo que sería alcohol y el uso de medicamentos? Lo que va a pasar aquí es que se van a inhibir o van a disminuir lo que es la actividad o lo que son estas enzimas que se encuentran en el hígado que están involucradas o que tienen como efecto o función la transformación o el metabolismo de los medicamentos en el cuerpo observándose lo que son mayores niveles de estos fármacos en lo que sería la sangre o el cuerpo y también puede aumentar lo que es su actividad farmacológica en el cuerpo así como los efectos secundarios o efectos adversos que puede presentar el paciente que está consumiendo o está tomando esos medicamentos y aparte consume alcohol de manera ocasional. ¿Qué sucede en las personas que consumen alcohol de manera crónica o de manera prolongada? Básicamente sucedería lo contrario. Se va a producir una inducción o un aumento de la actividad de estas enzimas que se encuentran en el hígado causando una mayor transformación o un mayor metabolismo de los medicamentos y disminuye a su vez lo que es la actividad de estos medicamentos o fármacos en el cuerpo como lo pueden ser por ejemplo los antidiabéticos o el paracetamol. Entonces puede disminuir el efecto o la efectividad de estos medicamentos y no ser tan funcionales o tan efectivos. Ahora en cuanto al efecto antabús, es importante antes de mencionarlo, primero saber sobre lo que es el metabolismo de lo que sería etanol o el metabolismo del alcohol en lo que sería el cuerpo. Las personas pues tenemos una enzima que se conoce como alcohol deshidrogenase que básicamente convierte el etanol en otra molécula conocida como acetaldehido. El acetaldehido es el compuesto tóxico que va a ocasionar o es el responsable de lo que son los efectos que se generan por la ingesta de alcohol. Este acetaldehido que es el compuesto tóxico también se tiene que procesar o metabolizar a otra molécula por una enzima conocida como aldehido deshidrogenase a lo que sería pues el ácido acético. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tomamos ciertos medicamentos? Como lo pueden ser las cefalosporinas que son antibióticos, el ketaconazol que es un antimicótico para infecciones por hongos, metronidazol que es un antiparasitario para ciertas infecciones también o lo que son los nitratos por algún problema cardiovascular. Lo que va a suceder cuando se toman estos medicamentos es que van a inhibir o van a afectar lo que es el metabolismo del acetaldehido. Van a afectar este metabolismo del acetaldehido afectando a la enzima aldehido deshidrogenase lo que va a causar pues mayores niveles de lo que es acetaldehido en sangre que es, como ya lo comentamos, es el compuesto tóxico que ocasiona los efectos o las manifestaciones de lo que sea el ingeste de alcohol. Entonces, va a ocasionar síntomas desagradables como lo puede ser la cefalea, el enrojecimiento facial o enrojecimiento de la cara, vértigo, náuseas, temblor y lo que es la sensación de disneo o falta de aire. Que todo esto se conoce como efecto disulfiram o efecto antavus. Por último, pues tenemos una imagen donde se observa los diferentes efectos que tiene la interacción entre el medicamento y lo que sería el alcohol para que lo puedan revisar si están tomando algún tipo de medicamento o están consumiendo alguno de estos medicamentos que se mencionan como aines antibióticos, anticonvulsivos, antihistamínicos, anticoagulantes o antidiabéticos para que vean el efecto que puede tener el consumo del alcohol con estos medicamentos. Espero les haya servido. Nos vemos en el próximo video.